Sean todos muy bienvenidos a su canal Jardiniendo con Chepe Abel Y como no estar contentos si Dios me ha dado estas maravillas que puedo disfrutar ahora El viento, la lluvia, el sol y que paraje que yo tengo, miren, todo está hermoso Mis árboles de mapos tan amarillos, mis woks tan verdes Miren que hermoso toda la naturaleza que Dios está pintando aquí en mi paraje Miren cuantas hojas, que hermoso, miren todo lo que me provee Dios a mi para que haga mi abono Todas estas hojas van para hacer compost, miren que hermoso, wow, yes Pero lo más maravilloso es mi gente, que tenemos ya Nos faltan unos poquitos suscriptores más para llegar a los mil, si Todavía se puede, vamos a llegar a los mil Así que, en celebración de ellos, me llegó la navidad, si, ya me llegó la navidad Por eso estoy maravillado, porque miren lo que les voy a mostrar Miren lo que me voy a demostrar, lo que me regalé yo Cualquiera puede pensar que yo estoy loco Y si estoy loco, pero porque amo las cosas que Dios nos brindan Miren esto, ternura, miren A poco esto no es ternura Miren, uno Miren esto Dos Miren Miren esto Tres Miren esto Tres Uy, que hermoso Tres Miren esto, otro Cuatro Y Cinco Miren Resulta que me fui por allí En busca de algo exótico Y no pude encontrarme algo mejor que Suculentas exóticas de Corea Vayan a ver mi video, si no lo han visto Miren Obviamente tuve que traerme algo, porque no iba a ser Por gusto mi ida Y Aunque les voy a decir Como dijo la chilendrina Me costó un ojo de la cara Pero Vale la pena Y ahora las vamos a pasar a sembrar ¿Saben por qué? Porque antes que se me vayan a querer morir Ya tengo tres días con ellas y no las he plantado Así que vamos a pasar a plantarlas en estos pequeños spots Miren chiquititos Ahí está Que Vamos a plantarlas aquí Quiero hacer yo Pensaba plantarlas todas en un solo lugar En una sola macetita Según yo Quería hacer algo así Pero Voy a dejar mejor que crezcan Y a ver Si logran reproducirse Para de esa manera A ver si se me dan Miren esto Uy Ay que hermosa Miren Wow It's beautiful Miren esto otro Vamos a poner esta otra macetita Pues para los suculentos Yo uso la misma tierra que uso para los demás jardines Tierra arenosita por allí Soy lo que yo hago aquí en mi casa No le pongo tierra especial Espero que 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 pues Que no voy a tener problema Porque si pierdo Estas suculentas Me va a doler el alma Porque solo yo sé Cuanto he pagado Vamos a poner esta otra chiquitita Miren It's beautiful Vamos a ponerla Bueno vamos a poner esta chiquitita Esta mejor Porque esta otra veo Que como que va Desarrolla más rápido Entonces Vamos a ponerla aquí Vamos a ver Cómo reaccionan Estas El tronco está bien chiquitito Así que nomás hay que ponerlas por encima Para que ellas enraicen No No se puede sembrar De decir tú que vas a sembrarla Miren Wow This is beautiful This is beautiful En esta más grande Voy a poner It's beautiful Voy a poner esta otra Por el simple hecho De que yo veo Que ella es más ancha Porque Tiende Tiene hijitas tendidas Entonces La vamos a poner en esta Más grande Para que Para que sus hijitas Tiendan a desplazarse Por la maceta Miren Miren Que bonita Miren Que hermosa quedó Ya le tapé Sus raíces Por allí Porque veo que las hijas También Tienden a echar Raíces Estas ramitas Que ustedes ven Tienden a echar raíces Entonces Vamos a hacer eso A poner esta maceta Más grande Para que quede De esta manera Distribuida Bien Vea Vamos a Es que con solo Tocarlas Me da ternura La verdad Esto es una ternura Esto Esto da A mi me da ternura Porque como que fueran de Se ven como que fueran de mentira Como que no son de verdad Hasta eso Se ven como que fueran de De plástico Las suculentas Estas Vino por ahí una señora Y me dijo Y esto que Me dijo Son de plástico No son de verdad No No puede ser Donde las compró Y le digo Pues vaya aquí con mis amigos De suculentes Ya Que ellas las tienen Así que Si alguno de Houston Anda buscando Estas plantitas Vaya a ver mi video Eh Conéctese conmigo Y yo le voy a dar la dirección A donde ellos están Ahí Miren nomás Que hermoso Miren Beautiful Wow Y así vamos a poner Estas otras dos Ah Acuérdense que la suculenta No necesita mucha agua La suculenta Eh Es una planta Que No tiene que ponerle Mucho agua a uno Si es posible Se le pone cada Cuando ve uno Que el sustrato Está seco O sea Cada dos semanas Me dijo La muchacha Que hay que regalar Miren esta ¿A poco es una rosa? Son plantas Traídas Desde De allá Desde Eh Son plantas Traídas De Corea De allá Las exportan Hacia aquí A Estados Unidos Así que No se encuentran No se encuentran En cualquier lado Estas plantitas No se dan En cualquier lado Así que No se encuentran En cualquier lado Solo En ese lugar Que se llama Suculens Miren 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 como quedó Hermosas Y vamos a plantar La última La última Ternurita Es que me dan Ternura A mi las plantitas Estas Porque parecen Que son de plástico Y es que yo le tengo Me gustan las suculentas También Me gustan Pero en esta vez Si que de verdad Me han dado Con de más me gusta En el mero clavo Como dijéramos Porque yo no había visto Tantas suculentas De estos colores Que parecen Durazno Eso a mi Me ha cautivado Tanto Miren esto Que bonito Y lo bonito Es que yo veo Que se pueden reproducir Rápido Las suculentas Se pueden reproducir Fácil Así que Es una de las cosas Que pienso Con esto Estoy pensando Comenzar Mi Reproducción De Suculentas Asiáticas De Corea del Sur Así quedan Mis amigos Las tres Plantas Las cinco plantitas Gracias a Suculens Que me hizo llegar una Me regaló una Me regaló esta Pues el precio Varía Depende La variedad Pero la más cara Es esta Esta es la más cara Ya que ella solita Tiene un precio De 20 dólares Solo la planta Sin la maceta La maceta Yo la estoy poniendo Así que es la más cara Así que es la más cara Y esta también Esta también vale 20 Miren Las demás Tienen otro precio Módico Pero igual Están cariñosos Así que Saludos mi gente Gracias por ver mis videos Espero les haya gustado Estas mis suculentas Cuídense mucho Y ya saben Hagan un bien Y no miren Un quien No miren a quien Saludos A todos mis suscriptores Los veo En un próximo video Aquí Suscríbanse Y denle like A mis videos Aquí En las cachadas De Chepiabel Y les voy a mostrar La última Miren esto Se me quebró De esta Se me quebró Y aquí la plantamos Miren Beautiful I love nature Bye bye Denle like a mis videos Y compartanlo Nos vemos en un próximo video Hasta la vista Baby